Solo una vida por vivir, una vida hasta morir Y la tienes delante No queda tiempo que perder Ni camino a recorrer hasta que el cuerpo aguante Solo una vida para ti No dejes de ser feliz y vivir cada instante No te tienes que preocupar de aquello que te hace mal Y que no es importante One life, para aprender de lo bueno y de lo malo Del acierto y del error, my friend One life, para poder estar a lo de los tuyos Y de la gente que quieres Esta vida es solo tuya Que fluya y que nada influya One life y solamente tuya Tu life y solamente tuya One life, solo una vida, una dirección Para vivir cada momento Yeah, one life en un intento Una sola vida, hermano One life, solo una vida, una dirección Para vivir cada momento Yeah, one life en un intento Una sola vida, hermano Míralo, síguelo, tómalo Tienes una vida, no la dejes escapar No, no, no No dejes de brillar, no dejes de soñar No dejes que te vuelvan loco Solo escucha tu corazón Mira en tu interior para encontrar esa razón No dejes de que nadie te arrepentir No dejes de que nadie te arrebate la ilusión Y que nadie apague tu sol A mí no me importa No que digan friend A mí no me importa Yo ya me cansé A mí no me importa Solo quiero estar feliz Y ya que vengan los pies Tenga que venir Esta vida es solo tuya Que fluya y que nada influya Tu vida es solamente tuya One life y solamente One life, solo una vida, una dirección Para vivir cada momento Yeah, one life en un intento Una sola vida, hermano One life, solo una vida, una dirección Para vivir cada momento Yeah, one life One life en un intento Una sola vida, hermano